Saludos amigos listos, aquí estamos a la candela para nuestro programa semanal aquí en nuestras redes por tercera semana, aquí estamos, no podemos estar todos los días en RPC Televisión por razones obvias, pero estamos aquí porque no nos mantenemos en las redes, Ronnie, Edgardo, Nicole, David, los saludamos para hablar de fútbol, fútbol. Me llamó la atención esta semana, Ronnie, que el Bayern Múnich, como que ellos sí salieron a sus entrenamientos y todo lo demás, ¿qué te pareció eso de que ahí en Alemania sí entrenan y están los jugadores como que entrando en forma para quizás reanudar la temporada? Bueno, David, no solamente el Bayern Múnich, lo ha hecho también el Borussia Dortmund, ya van a completar su segunda semana de entrenamientos con un método de distanciamiento, obviamente un metro y medio cada jugador en grupos de cinco. Estaba viendo imágenes de Neuer calentando motores. A mí me parece muy positivo porque Alemania han contenido bien, no la propagación del COVID-19, sino la tasa de muerte. En Alemania pareciera que los hospitales han ayudado al sistema sanitario a que no muera tanta gente como Italia y también España y lo que está pasando también acá en los Estados Unidos, muy cerca de Panamá. Pero me parece positivo, es una voz de esperanza, una luz al final del túnel, como lo dijo en su momento Donald Trump. ¿Piensas, Vidal, que es algo positivo, que es algo optimista, algo que podría ser algo que nos lleve a quizás tener fútbol europeo próximamente o es algo esporádico que solo apareció en Alemania? Yo lo vería así, David, como algo esporádico, algo que al final no va a acelerar que se reanudan los torneos. Tenemos números significativos de baja de casos de enfermos, de muertos, de contagios, de contagios, entonces veríamos esa luz en el camino porque lo que hicieron fue que no es preparar la táctica y el entrenamiento para un partido. O sea, es algo, es algo esporádico, es algo que en vez de entrenar en su casa, en el garage, en las mansiones que tienen todos estos jugadores, se reunieron en grupos de 4 o 5 con horarios programados para entrenar. Pero ese trabajo que están haciendo ahí no es el trabajo que tú dices, hey, qué pli están entrenando porque ya van a empezar a jugar. Lo que están haciendo es tratar de estar juntos, tratar de hacer algo más de solo entrenar en la casa. Pero yo no creo que por lo pronto esto, digamos, bueno, bueno, qué bien Alemania va a empezar a jugar ya en el mes de mayo. No lo veo así. Nicole, ¿qué opinas del tema? Yo digo que es positivo y saludos a todos para el fútbol alemán. Sí da un poco de esperanza de que algún fútbol arranque pronto, como dijo Ronnie, eran grupos de 5 jugadores únicamente, distanciados. Todos los jugadores a nivel mundial están entrenando con sus respectivos equipos por cibersecciones. Pero de ahí a que si arranca el fútbol alemán, arrancará el italiano o el español, ya son otros 500 pesos. De que pudiésemos ver quizás fútbol alemán regresando antes que la liga y antes que el calcho, sí es una gran posibilidad porque cuando vemos cómo está la situación del coronavirus en Alemania versus Italia y versus España, es un poquito más esperanzador. Así que yo no descartaría que sí pudiéramos ver un poquito de fútbol alemán quizás a final de mayo, principio de junio, más no creo que pase lo mismo con el resto de las competencias continentales. Pareciera que en cada país algo diferente porque vimos lo de Bélgica que quieren que ya cancelar campeonato. Esta mañana veía de Escocia que querían suspender lo que son las segunda y la tercera y la cuarta división. O sea, decir que se acabó la temporada y darle el título o darle el ascenso a la promoción porque la liga primera escocia todavía está en stand-by. Cómo quedaron las posiciones, dividir los puntos entre partidos jugados porque hay equipos que jugaron 28 otros 27 juegos y dejaron la tabla como está y terminan la temporada en segunda división porque pasa que son más partidos. Dice que para poder empezar temprano y bien la temporada que se avecina. Así que vemos caso Bélgica, vemos caso Alemania, vemos caso Escocia, no sabemos qué va a pasar en Italia, en España. Todo está diferente y esto nos haría pensar de qué. Es un verdadero dilema saber cómo termina la temporada de fútbol europeo en cuanto a las Copas Champions y Europa Lirón y Edgardo. Mira yo, David, Holanda dio fecha de cumpleaños para su virtual inicio o reinicio de temporada o reanudar la temporada. 19 de junio puso el fútbol holandés como fecha tentativa. Yo coincido con Nicole, a mí me parece que la primera liga seria mundial que va a volver a jugar será la alemana. Por cómo están trabajando de manera muy científica con el COVID, cómo están teniendo sus jugadores ya entrenamientos. Yo le doy a final de mayo a Alemania para arrancar con su liga y creo que nadie se va a molestar y lo van a hacer obviamente a puerta cerrada y con un control médico para cada jugador de manera, o cada equipo de manera muy específica, muy detallada. En las demás ligas, sí, no sé qué decirte, Italia, de Inglaterra, con la realidad de su primer ministro que está siendo oxigenado en cuidados intensivos. España, Italia, incierto, Portugal, incierto, Francia, con un brote muy alto. La única que veo seria es Alemania. Vidal, si tuviera que apostar y que tuviera que darle un dato a Ronnie que le gustan las apuestas y los parley, ¿cómo harías el parley de quién regresa primero en el fútbol europeo? Tírale una apuesta para que Ronnie se gane algo. El tema de las apuestas está complicado también, ¿no? En lo que veíamos, el tema de las apuestas inició el fin de semana la letra. Aquí están, no se me vio el nombre, iniciaron el fin de semana, pero bueno. Aquí están. Yo creo que el país europeo que parecía estar más solo antes de la pandemia, incluso los controles en Alemania son tan fuertes. Recordemos que en días pasados el futbolista de Bayern de Múnich, que actualmente tuvo un accidente de tránsito y recalcaba la nota que todavía en Alemania los controles, las restricciones de distanciamiento social no son tan fuertes. Eso obviamente puede apuntar a que sea el que se recupere más rápido. Pero va a ser un tema para ellos, como país y todo lo demás. Pero la realidad del fútbol europeo, cuando lo miras en el contexto global, cuando piensas en Champions League, cuando piensas en todas las ligas, ellos van a empezar, está bien. Pero España no va a poder empezar en mayo, no creo que en junio. En Inglaterra, por ejemplo, hay imágenes hoy o ayer que circulaban de que Mourinho se fue con un par de jugadores a entrenar como al aire libre en un parque y tuvo que pedir disculpas realmente. Es decir, Alemania podría ser, pero estaría en este momento como una isla, como aparte del todo europeo, que tiene España, que tiene Italia, que es importante, es una situación completamente difícil. Tony hablaba, el primer ministro británico, que está en cuidados intensivos, está estable, preste en cuidados intensivos. Entonces, bien por los alemanes que ellos podrán salir quizás de la crisis primero que los otros, pero sería como que un tema aislado. Igual, por ejemplo, ellos pueden empezar, pero tendrán que esperar cuando se reaccionan las competiciones europeas, porque no podrían tomar esa ventaja con respecto a los demás equipos, los españoles, los italianos, que estarían en desventaja en ese caso. Así que, Nicole, no se prepara ningún viaje para Estambul, para la final de la Champions League en junio o julio, ni para la Europa League, no lo ves en el ambiente. Estaríamos viendo que no hay temporada, no se termina. Es que por el momento no, David, porque a pesar de que ya ellos han dicho que ambas competencias continentales van a terminarse en formato de Final Four, han dicho también que todo se va a terminar en una ciudad, la semifinal y la final, una en Polonia, en el caso Europa, en Estambul, en el caso de Champions League, para concentrar absolutamente todo el mundo. Yo creo que quizás no se va a dar sencillamente por el motivo, por ejemplo, lo que dijo el presidente del Brescia, aunque el Brescia no está en competencias continentales, ellos han dicho y han sido muy enfáticos de que el regreso del calcho no solamente sería algo que puede ser supremamente peligroso, sino que también toma en cuenta toda la parte emocional del país entero, con más de 15.000 muertos, de que hay que darle el tiempo de duelo al país. Y se habla mucho en el calcho del tiempo de duelo que merece el país. En el caso de Inglaterra, yo creo que se complica un poco por lo que pasó esta semana con Kyle Walker, que hizo su fiesta privada, con unos amigos, unas prostitutas, sale diciendo quédate en casa, y ese mismo, el día siguiente muere la mamá de Pérez. O sea, todavía estamos esperando un tipo de sanción que va a dar a alguno de estos jugadores, que seguramente va a ser muy enérgica la sanción. Y me remonta específicamente a él porque dentro de su equipo falleció alguien. Y creo que todas estas sanciones y estos otros pormenores que se están dando a causa del coronavirus, todavía, aunque sea extra futbolístico, sí va a afectar de alguna manera. Bueno, entonces creo que el consenso es que Alemania está como que pareciera que es una realidad distinta a la que están los otros países. Y como hemos dicho otras veces, cada país tiene su momento en que entró el coronavirus, en el momento como las autoridades lo detectaron, en el momento comenzaron a atacar el tema. Vamos a hacer una pausa, tenemos otro bloque más para seguir conversando de algunos de los temas futboleros que hemos tenido aquí en la Semana Deportiva. A la candela semanal, aquí en nuestras redes de Deportes RPC. Regresamos. Bien, avanzamos con más de la candela semanal. Todo el mundo desde su casa manteniendo las medidas, así que todo el mundo está buscando en su computadora el Skype o el Zoom para poder mantenernos al contacto, así como está pasando prácticamente en todas partes del mundo. Un poco de fútbol nacional, aunque no hay nada jugado, obviamente, todo el mundo está metido en su casa y todo lo demás. Pero sí la noticia que salió la semana pasada y que nos pudimos comentar fue lo de que la FIFA ya anunció que la mayoría de sus eventos que quedaban en el año todos han sido suspendidos, pospuestos. Entre ellos cae el Mundial Sub-20 que se iba a jugar en Panamá entre agosto y septiembre. Al decir que fecha indefinida nos deja en el aire, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto nos ayuda? ¿Esto es un problema? ¿Cómo lo ven? ¿Comenzamos con Vidal? Yo... No, yo pienso que era lógico que se aplazara. Eso era una, digamos, solamente hay que esperar el protocolo. Por un lado es bueno si se le mantiene la sede a Panamá porque habrá más tiempo de hacer los trabajos con calma. Por ese lado es bueno, pensando en esa forma positiva. Lo que queda en la duda es, con todo lo que está aconteciendo en el país, con toda la reserva de dinero que está utilizando el Estado panameño para los famosos monos solidarios, para tratar de mitigar la crisis económica que ya se está dando y que se va a poner peor, falta ver si el Estado quedaría en la condición y la opinión pública quedaría en la condición de que, hey, se van a gastar tanta plata para albergar este torneo. Eso es lo único que me queda, esa duda, eso que pueda llevar en contra. Si le dan los ojos a Panamá, si se mantiene esa sede para Panamá, que debiera mantenerse, hacer el evento sería positivo, pero al costo de la economía panameña que está siendo golpeada como la de muchos otros países del mundo, es lo que me queda mucha duda. Ayuda en el tema del tiempo, para hacer los trabajos, las adecuaciones que estaban encima, que no iba a haber prácticamente tiempo para hacerlo bien. Ahora habrá tiempo para hacerlo bien, dependiendo de la fecha que den, pero queda la otra parte, la parte de cómo está la economía panameña una vez pase todo esto de la pandemia del coronavirus. ¿Qué te parece, Nicole, el tema? A mí me parece que en cuanto al Mundial Sub-20, no es tanta la inversión panameña que hay que hacer como para pensar en que no se hagan, porque realmente, estructuralmente, solo había que renovar el Estadio Romel Fernández. Ya toda la plaza hotelera la tenemos en Panamá. No, no te he convencido a Vidal, no te he convencido a Vidal de lo que dices. Tengo que pensar en otras canchas de entrenamiento, pero creo que es un costo muy menor. Por lo que está pasando en Panamá y en el mundo, y por el efecto del coronavirus en el turismo, creo que hasta cierto punto que todos estos equipos vengan a nuestro país, se queden en nuestros hoteles, gasten su billete en nuestros hoteles, es algo que va a necesitar Panamá en el año próximo, porque digamos que en este, de aquí al final del 2020, posiblemente mucha gente, por temor quizás, aunque abran las fronteras, no lleguen a viajar. Eso va a pasar en Panamá en el mundo entero y este sector está muy afectado. Si vamos a ver la parte económica, me intrigaría saber más qué va a pasar con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es una inversión muchísimo más grande que precisamente el Mundial Sub-20. Creo que en cuanto a la inversión del Mundial Sub-20, se va a dar y para mí todo va a ser como copy-paste en el año 2021. Le vamos a poner al 2020, se acabó, agarramos todos los calentarios y lo hacemos tal cual en el año siguiente y es como si el 2020 nunca hubiese pasado. Puede ser, aunque lo del 2022 lo veo que está todavía un poquito más allá, pero si vamos a hablar de inversión, obviamente que hay mucha más plata que invertir en los Juegos del 2022 que lo que se puede tener para el Mundial Femenino. Ronnie, ¿qué dices? No, lo del Mundial Femenino de fútbol demoró bastante fíjole en aplazarlo, gracias a Dios lo hizo. Panamá, viendo los números, no va a invertir mucho en ese Mundial. Estoy con Nicole y también viendo las prioridades de la nación, del fisco panameño. Muy complicado estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 y lo más prudente para mí es que muy pronto, ¿cómo es que se llama la organización, Ricardo Vidal? ¿Usted qué está metido en eso? ¿Codeca, Coda, no sé qué? ¿Cabe? ¿Cómo es la de...? O de Cabe. O de Cabe o de Copán. No, la de América. La de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esa o de Cabe. Sí, esa. Ha demorado mucho de Cabe para decir que esto se va a jugar en el 23. Si los Juegos Olímpicos ya se aplazaron un año, que es la máxima cita de los Juegos, ¿por qué no aplazar? Pero David, como cualquiera que tenga dos dedos de frente va a analizar que esto se va a atrasar mucho. El Mundial de Fútbol Femenino Sub-20. No metas eso que no tiene que ver nada con esto. Estamos en la candela. Programa de fútbol, por Dios. Y después que te la preguntas. Ok. Sí, tienes razón, Egardo Vidal. No cojas rabia, Egardo, que estás en cuarentena. Bueno, lo que te iba a decir era que... A mí me parece que el Mundial del otro año se va a hacer y demoró mucho FIFA en dar el aplazamiento igual que el Mundial de India. Que no le veo problemas al Mundial. O sea, que se haya aplazado y Panamá tiene con qué hacerlo, ¿no? Con recursos mínimos. Yo creo que también... Bueno, Vidal veo que está como un poquito como que... Como que sí va a haber mucho gasto en el Mundial Sub-20. Yo creo que era lo del Rommel y algunos acondicionamientos. Porque FIFA ya sabía, al ser este un torneo de emergencia, que ellos tienen que poner un poco de plata del lado de FIFA y no el país sede, en este caso, que está saliendo como que a rescatar el torneo. Que ahora hay que ver si se juega el otro año, los límites, las edades, se mueven las jugadoras, se mueven las fechas límites. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque seguramente en este año que no se va a jugar, no se va a participar. En el plano nacional, en los temas positivos, hemos visto a los jugadores que han estado en diferentes acciones, en cuanto a entregas, en cuanto a estar con la comunidad, el caso de Tejada, el caso de Valoy, también por ahí veía a Rolando Blackburn, aparte de jugadores también de béisbol y otras disciplinas deportivas que han estado por ahí. Creo que es el momento bueno también, de que el futbolista, que de repente tiene un poquito más de poder adquisitivo y es más notoriedad, esas acciones que están haciendo en estos días ayudar, creo que es algo que solamente podemos decir que es positivo. ¿No? No, totalmente positivo, David. Totalmente positivo que los jugadores, pero creo que comentaste algo importante, ¿no? Los que tienen esa, digamos que capacidad. Los que pueden. Esa capacidad para poder hacerlo, en el caso de Valoy. He visto algunos clubes también que han repartido, en el caso de San Francisco, vi que a nombre del equipo algunos jugadores fueron a entregar canastas de comida, asumo que otros equipos también lo han hecho. Y los jugadores, dentro de los que están sus posibilidades, están tratando de ayudar. Lo otro que está en la mente para los jugadores en medio de este coronavirus son los formatos retros, retos, perdón. Y el famoso estilo, me extraña que Ronnie no se lo haya hecho, el estilo de, prácticamente, no es la cero, ¿no? No es cocobolo, pero sí es por cortar el cabello, lo más bajo lo hizo Bárcenas, Villa Román, que ahora andan retando con el tema de los abdominales en 45 segundos, todo eso. Cada jugador tratando de pasar esta cuarentena de alguna forma y lo importante es que cuando ellos hacen cosas, de repente, como que algo de que uno dice, mira lo que hizo Joel Valls, que está jugando FIFA. Sí, creo que eso es positivo, Vidal, de lo que hemos visto de los jugadores que han estado, obviamente, que en acción, ahí se perdió un poquito la comunicación al final, de lo que estabas diciendo, pero sí, creo que es bueno esto, ¿no? No sé si Ronnie se va a hacer el corte de pelo o si va a ser ejercicio como hace el CAI o el PLAZA que ponen a todos en el Zoom y los ponen a todos a correr, no es entrada en esa, Ronnie. David, quiero aclarar a la faz del país que ve a esta hora la candela que no a la faz del país y también esto se puede hacer de manera internacional, al mundo entero, el mundo nos mira, que no he hecho ningún reto durante esta cuarentena, ninguno, me ha retado y que salsa vieja, reggaetón viejo, que si tengo una foto a esto, no he hecho ningún reto porque a mí me parece que es suficiente con la cuarentena para estar haciendo retitos o tareas o... Pero eso es para desestresarte, Ronnie. No, David, ¿sabes cómo yo me desestreso, David? Tirado en el sillón, viendo televisión, no haciendo retitos. Pero la gente quiere interactuar, a ver cómo estás. Yo estoy solo acá y no tengo... ¿Por qué anda interactuando con nadie? Ay, empecito, ay, empecito Ronnie, está solo. Nicole, ¿qué le decimos a Ronnie? Ay, está solo. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia para Ronnie, pero te digo algo, o sea, yo tampoco me he sumado a ningún reto. A mí me han retado y dije, dije, haga no sé cuántas abdominales en 45 segundos. Ah, yo no tengo... Eso yo no lo voy a hacer. Ah, no, pero eso no. Que te pregunten tus juegos favoritos, cuáles son tus jugadores en el top ten, algo así, el sencillo, escrito, la mano. Nada de eso, David. Bueno, está bien, cada uno con la tuya. Está bien, se feliz, se feliz. Mi reto, mi reto es cuántos minutos duro viendo algo en el sillón. Al final, yo creo que yo sí me he sumado a los entrenamientos en Zoom que me parecen fantásticos hacer entrenamientos con un grupo de personas, a los live. Me parece positivísimo que todos los jugadores estén entregando bonos con la gente porque al final nosotros podemos pensar en cómo estamos pasando nosotros nuestra cuarentena, que tenemos nuestra casa, nuestra comida, hasta cierto punto un trabajo, nuestros hijos en sus cuartos, pero hay personas que están conviviendo la cuarentena cinco en un cuarto o la están poniendo mal de alguna forma o no tienen internet o no tienen esto, no tienen agua. Entonces, que los jugadores a tejado entregando a los de béisbol es algo que por muy mínimo que sea les trae una alegría a las personas no solamente recibir una donación que necesitan, sino que ver esos ídolos hace que de alguna forma se te olvide un poco la situación en la que estás viviendo y que respires profundo y digas ¿sabes qué? Todo pasará. Así que un aplauso para todos esos atletas que van a seguir. Muy bien, muy bien, muy bien. Con esas notas positivas de Nicol vamos culminando la entrega de esta semana de A la Candela. Viene la Semana Santa, así que todo el mundo que la pase, bueno, todos la vamos a pasar en la casa, así que va a ser una Semana Santa diferente y la otra semana regresaremos con más temas A la Candela semanal. Hasta la próxima. Saludos. Chau.